saludos amigos y amigas bienvenidos nuevamente a mi canal nosotros ya estamos de regreso ya estamos listos hoy día vamos a preparar un humilleta de pepperoni como ven ustedes tengo tres huevos y tengo acá pepperoni ya lo corte para la gente si no lo conoce pepperoni aquí está mira solo que yo ya lo corte en cuadraditos ustedes pueden conseguir en las marquetas tengo cebolla scallion y por supuesto los chiles serranos ahí están y tres huevos y tengo queso aquí tres slice que eso lo pueden utilizar como su preferencia yo voy a utilizar pepper jack así que mis amigos ya estamos listos ya vamos a empezar bueno mis amigos como ustedes pueden ver ya batí los tres huevos ahora vamos a agregar pepperoni con cuatro cucharaditas está perfecto cebolla dos cucharadas y scallion también dos cucharaditas este los chiles serranos uno que creo que es suficiente porque pica demasiado aquí mis amigos sal pimienta no debe desfaltar al gusto como siempre esta sal pimienta negra un poquito más lo vamos a mezclarlo bien ya está ahora sí ya vamos a al sartén bueno mis amigos como ustedes pueden ver aquí está mi sartén con un poco de aceite es para que no se me pegue mi huevo ya lo vamos a agregar está bueno mira lo ven ustedes chulada de omeleta pepperoni lo recomiendo mucho algo sencillito y muy rápido y muy riquísimo no se van a arrepentir bueno mis amigos ya lo vamos a voltear ahí está mira ahí va no se va a caer en el piso ten mucho cuidado bueno mis amigos ya agregue el queso ya está lo vamos a sacar mira este ya está algo rapidito fácil así que mis amigos ya lo vamos a apagar ya está listo mi plato y ahí está mi plato mira así que mis amigos nos vemos en la mesa bueno mis amigos como ustedes ya vieron el video ahí está mi plato mira mi omeleta de pepperoni es algo facilito se lo recomiendo mucho y bien riquísimo por supuesto voy a acompañar con un poco de lechuga aquí tengo y por supuesto mi pan aquí está ya tiene mantequilla esta vez no hice papas de la casa pero tengo lechuga acá así que mis amigos para la gente que está suscribiendo bienvenidos por supuesto toda la gente de mi canal nosotros terminamos es una omeleta bien algo fácil para preparar y bien riquísimo se lo recomiendo mucho así que mis amigos si te gustó mi video no te olvides de dar un dedito para arriba nosotros llegamos a la final cuídese mucho bendiciones para todos bye bye